Olis, 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 Olis ¿Cómo están? ¿Cómo están? Olis, 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 Olis Ivy Olis, hoy vengo a traerles un ASMR casero con soniditos, soniditos varios con cosas que tengo acá Así que bueno, espero que les guste Quiero decirles que si les gustan mis videos Les den like Les den like, se suscriban Les dejen un comentario Y bueno, eso Así que empezamos Les den like Les den like Ahora vamos a hacer un Sigilo, esto Es un ASMR muy rápido, un tiempo se me ocurre Todo en el momento Eso es lo que tiene diferente Así que tengo estos Dos y Sigilo, sigilo, sigilo Ahora vamos a hacer un Sigilo, esto Sigilo, sigilo, sigilo Sigilo, sigilo Sigilo, sigilo Sigilo, sigilo No dejes de seguirlo No dejes de seguirlo Seguilo, sigilo, sigilo Seguilo, seguilo Seguilo, seguilo siglos 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 sig siglos, 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 siglos siglos, siglos, siglos muy bien, muy bien, muy bien vamos a ver como suena esto ¡Gracias! 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 Si les gusta Dejen me gusta sufríganse Y déjenme un comentario Chau 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 chau